facultad ni está permitido tampoco para que pueda hacerse por cualquier persona, no hay absolutamente ninguna condición para poder hacer este tipo de acciones en el municipio, ni condiciones de tipo, por así decirlo, legales, ni la autoridad, ni tampoco estamos en unas condiciones de guerra en donde se justifique una mención de este tipo. El día de ayer, por eso yo mencionaba que aquellas personas que estaban inquietas, pues se acercaran al gobierno de la ciudad, y no necesariamente ese tipo de expresiones que a veces se hacen, son válidas o legítimas, y también hay que decirlo, tampoco son representativas, por eso aquí están los presidentes auxiliares, por eso ellos ganaron, y los que tienen el respaldo, la voz, el liderazgo en su Junta Auxiliar, son mis presidentes de nuestras Junta Auxiliares, y con ellos nos seguiremos coordinando. Y en relación al tema de recursos, dado que no tendremos nosotros solamente más apoyo de fondos.